¡Suscríbete al canal! Nos dieron las cosas básicas que podremos o podramos esperar Así que empecemos por cada punto La expansión, de qué tratará en sí o cuál será su trama Estará enfocada en la antigua guerra que tuvieron los dioses o guerreros de hierro Aquellos que enfrentaron la oscuridad en la era de oro La cual a muchos de ellos les costó la vida Hasta que al final Lord Saladino junto con otros guardianes Le logró dar fin enterrando al mal que quedaba Pero después de todo este tiempo este mal ha resurgido de la profundidad O va a resurgir de la profundidad Y Lord Saladino junto con otros guardianes entre comillas Nosotros deberemos enterrar de nuevo Antes de seguir compañeros deben de saber que es confirmado En al menos un 100% que esta expansión o DLC No llegará a Xbox 360 o Playstation 3 Entre comillas a All Gen Lo sé, lo sé, es una putada en verdad Porque mucha gente sigue jugando Destiny en All Gen Y en verdad es algo que decepciona Pero hay que ver el lado positivo de este punto Ya que con suerte puedan implementar mejores gráficas A aumentar los cuadros por segundo que corre el juego Que al día de hoy corre a 30 FPS Lo cual en PvP e incluso en PvE afecta el rendimiento del juego Ya que si fuera hasta en 60 FPS tendríamos un juego bastante bastante fluido Y con mejor rendimiento Y al igual compañeros no se den por vencido A lo mejor y si al final decidan sacarlo para 360 y para Playstation 3 No creo que sea completo como lo sacarían Pero Chancey si lo logran sacar al final Así que no se den por vencidos ¿Qué enemigos enfrentaremos? Al parecer no nos han dicho bien el nombre de estos enemigos Ya exclusivamente como se van a llamar O confirmadamente cual va a ser su nombre Pero lo que sabemos es que tienen mucha similaridad a los caídos Que todos conocemos Nada más que en este caso tienen como un tipo de rework Y hasta ahora como lo dicen ellos Son máquinas mutantes de lo que antiguamente eran caídos O al menos fue lo que yo entendí compañeros Corréjanme ahí Si no entendí bien ¿Qué nos espera al obtener este DLC? Como sabrán cada expansión grande Como en este tendremos lo que viene siendo una nueva campaña Como sabrán todas las expansiones nuevas Han tenido escenas cinemáticas Lo cual es la parte más excitante de toda la historia Traerán nuevas misiones y junto con ellas nuevas aventuras Las cuales esperemos que nos den armas exclusivas Como lo fue en este año que estamos del Taken King Habrá nuevos lugares para explorar Lo cual en verdad es extremadamente bueno Tendremos las tierras plagadas O las tierras de pesta No sé cuál será su nombre final en español Noten que tiene Pueden cambiar los nombres en español Yo los estoy traduciendo como más o menos les entiendo Tendremos el pico de Felwinter O la montaña de Felwinter Como les dije pueden cambiar el nombre Pero ustedes ya conocerán muy bien Quién es Felwinter Sí compañeros Y por último tendremos la muralla O el muro La cual todos conocemos En el cual la mayoría O obviamente todos los guardianes Comenzamos nuestro camino en Destiny Tendremos nuevos modos cooperativos Como lo es Una nueva incursión No espolearon nada La verdad la cual fue una mamada Pero hubiera sido hermoso que espoileen algo Incluso en el trailer cinemático Se logra ver algo Me imagino que ese debe ser el principio de la incursión Habrá un nuevo strike Y me imagino que habrá exclusividad Dependiendo la consola Al igual que adaptarán los strikes antiguos Para dejarlos en el mismo nivel De los nuevos strikes O del nuevo strike Y por último habrá una nueva patrulla Como sabemos Un nuevo lugar de patrullaje Y nuevos eventos públicos Lo cual en verdad es algo muy muy bueno En verdad porque vamos a visitar nuevos lugares Y me imagino que van a ver Como les digo Nuevas patrullas Esas nuevas patrullas Espero que sean nuevo tipo de misiones O algo así Y como no es para olvidarlo Habrá crisol Y con el crisol Vendrán nuevos mapas Nuevos modos de juego O al menos un nuevo modo de juego Y nuevas características O implementaciones a crisol Lo cual en verdad Va a venir bastante Bastante excelente Y yo ya quiero que hagan otra vez Los próximos tweaks a las armas Para que ver A que arma le van a mover O a que arquitectura de arma le van a mover Para ver cuales van a ser Las armas dioses Por así decirlo del juego Con eso prácticamente Ya nos han resumido Todo lo que nos espera Pero no ha acabado ahí Según yo Y mi experiencia Con expansiones pasadas En si compañeros Tengo casi 4000 horas jugando Destiny Habrá stream revelando Cada una de las columnas Que vimos a continuación O anteriormente Tendremos De hoy Tenemos 3 meses Para revelar Cada una de las columnas Que hay Y espero que Como fue antiguamente Para el Taken King Nos revelaron Como que un cierto Modo de juego Por cada stream Esperemos que sea Al menos hasta un stream Por mes O no sé Que en un mes Metan los 3 o 4 streams Que deberían de hacer Para revelarnos Que es lo que nos tiene Cada columna Y ahora Habiendo dicho esto ¿Cuánto costará La expansión? La expansión Tendrá un costo De 30 dólares Lo que en México Será aproximadamente 500 pesos Si no me ven en México Quédense con sus 30 dólares Pero si es algo Bastante caro Pero compañeros Siento que valdrá Muchísimo Muchísimo La pena ¿Cuál será La fecha De la próxima expansión O de esta expansión Que estamos hablando? Estará disponible Para el 20 de septiembre De este año Están escuchando bien Como les dije anteriormente Estamos a 3 meses Que sonaron muchísimo tiempo Pero está a la vuelta De la esquina Compañeros ¿Habrá algún incentivo Para preordenar La expansión Cheche? Así es compañeros Para aquellos que Preordenen la expansión Serán acreedores De una de las armas Míticas de Destiny La gali La garrafón La destructora de dioses La destructora de Pinches jefes de incursión Si es La gallahorn O la Gialahorn Como le dicen ellos En verdad Es una mamada Yo la gallahorn Y a la mierda Pero si están escuchando bien Es una buena manera De incentivar a preordenar El juego Ya que obtendremos Una gali Versión de hierro O sea En color plateado y negro Únicamente A los que preordenen La expansión Podrán conseguir Esta versión De la gali Ya que si no preordenaste La expansión La podrás conseguir En una aventura En la cual nos pedirá Recolectar partes De nuestros compañeros Caídos Para armar una gali nueva Pero del color original Así es En blanco Y color crema Creo Así que no hay No hay pierde compañeros Si no lo preordenan No se preocupen Van a conseguir La gallahorn Original Con el color blanco Pero si la preordenan Van a conseguir La gali En color plateado Con negro Lo cual en verdad Es algo bastante Bastante Increíble Después de todo eso Nos mostraron Imágenes De la mayoría De lugares Que podremos visitar En el juego Donde visitaremos De nuevo A nuestro gran compañero Rasputin En su búnker Privado Que la mayoría Ya han hablado Hasta yo incluso He sacado algunas teorías De Rasputin Pero en verdad Es algo bastante bueno Que regresemos Para ver Que es lo que nos espera Ver con Rasputin Podremos visitarlo El santuario de hierro Creo que así se llama O algo así Lo cual viene de la mano Con el endgame Del juego Y podremos ver Me imagino Al finalizar nuestra historia O campaña En esta nueva aventura Noten bien Que las estatuas Que hay de fondo Llevan la armadura Que nosotros usamos Hoy en día En el estandarte de hierro Lo cual Lo hace genial Compañeros Nos mostraron Algunas nuevas armaduras Las cuales Especulo La que trae el cazador Es la armadura De Osiris Y está 100% confirmada Compañeros No pueden decir Que no es Osiris Tiene sus cuernitas Del perrito este Tiene el color El color se parece Incluso la capita El color de la capita Las botas Vean bien Las botas Son las igualitas A las anteriores El titán Deberá llevar No sé Armadura de crisol O ha de llevar Alguna armadura de facción O alguna armadura De una nueva facción No sé Pero no creo que sea La de incursión Se ve muy buen Se ve muy bien Pero recuerden Pero recuerden que la armadura Espectar Se parece muchísimo Muchísimo a ese tipo De armadura Así que no creo que sea La armadura que nos den Al final de cada incursión Pero la que yo creo Que lleva La armadura de la incursión Es el hechicero Porque con todo lo que Se trata el juego Vaya Es del estandarte de hierro Y prácticamente Es de los caídos Del estandarte de hierro Yo creo que el hechicero Es el que trae La armadura De la incursión Porque se ve Bastante genial Ojalá Y si sea Esa la armadura De incursión Porque se ve En verdad Muy muy cool También tendremos Un nuevo objeto Tipo reliquia La cual muchos pensábamos Que era un martillo O algo por el estilo Pero no Era un hacha de fuego O un hacha de batalla Como ellos dicen La cual podremos encontrar En ciertas batallas O misiones Que cursemos Como dijeron ellos Para restaurar la paz En momentos difíciles Y vernos Completamente Pinches dioses Así que nada Esto ha sido todo Lo relacionado con el stream Compañeros Algunos puntos de vista Fuera del stream Que son míos Si son míos Algunos puntos de vista No todos es del stream Algunos yo saqué Algunas conclusiones Así que si estoy En equivocado Corríjanme Hay muchas cosas Que me gustaría preguntarles Compañeros Pero lo haremos Con los videos Que vaya subiendo Durante las siguientes semanas Así que ya saben Si les gustó el video Compañeros Dejen un like Y suscríbanse Eso me ayudaría muchísimo Para crecer Yo soy Cheche Esto ha sido un placer Un saludo a todos Cuídense mucho Nos vemos después En verdad Espero que no se me haya escapado Nada del stream Y adiós